¿Qué es la EJPNV de Durango? La propuesta de los trabajadores de Fundifes de recalificar los terrenos de la empresa si para mantener el equilibrio urbanístico de Tavira rebajan la densidad de construcción que proponen a la densidad existente en la zona, tal como se hizo saber recientemente a los representantes de los trabajadores. Desde este partido, desde EJPNV, somos sumamente conscientes de la situación en la que se encuentran las personas que han pertenecido a lo que fue la empresa Fundifes. No olvidemos que la empresa lleva cerrada ya desde el año 2008. Y sobre todo somos conscientes de los tremendos y difíciles momentos que están viviendo. Y dado que siempre hemos tratado de ayudar, y hace muy poquitos días en la rueda de prensa que dimos sobre nuestra propuesta de presupuestos, hemos dicho que vamos a tratar de colaborar siempre para tratar de paliar las situaciones tremendas que se generan a raíz de esta situación de crisis. Vamos a colaborar para encontrar todas aquellas posibilidades legales de forma que colaboremos, que ayudemos a paliar su situación. Ese es el compromiso que siempre hemos adquirido, que lo hemos dicho, además lo hemos manifestado de manera pública. La historia de la historia de la